De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino a donde los jazmines tejieron un altar al pie del cal y canto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sauzal al pie del cal y canto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sauzal tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozo del sauzal el tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar el tintinear de espuelas del río allá en el vado y una noche serena prendida en mi cantar de nuevo estoy de vuelta mi tropa está en la huella tu amor es una estrella tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va un niño que le acércate a la reja sos la dueña de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va y se va en la huella de mi alma sos mi luna cautiva que me besa y se va la vuelta mi alma sos mi luna cautiva que me besa